Bienvenidos a Melanie Boutique, mejores estilos en moda, tendencia y también encuentras vestidos, zapatos y los vestidos para todos tus eventos especiales. Yo me mudé en el año 2009 en el área de Thornton y en lo que yo noté que no había muchas boutiques con el estilo que yo traía y eso me influyó a que mi negocio iba a ser la mejor decisión que yo podía haber tomado en el área de Thornton. Yo empecé en mi negocio desde el año 2013-2014, que eso lo hacía desde mi casa. En el 2015 empecé a emprender en el Mayo High Flea Market, donde ahí nos fue muy bien y decidimos en emprender cuando nos movimos a Thornton, Colorado. En total llevamos seis años operando en nuestro negocio. Mi negocio ha tenido mucho éxito en la comunidad hispana de Thornton y eso me alegra de que nos ayude en la economía de la ciudad de Thornton. Definitivamente quiero agradecer al equipo de Alianza, que ha sido un excelente equipo para ayudar a los pequeños negocios, así que doy muchas gracias porque ellos están aquí cuando nosotros lo necesitamos. Wow, este premio ha sido lo mejor porque ha valido la pena todo mi esfuerzo y creo que este premio me lo gané porque he puesto todo lo mejor de mí y estoy muy contenta y muy agradecida con la ciudad de Thornton por este apoyo que nos brinda a los pequeños negocios. Y gracias a mi esposo, a mi familia por el gran apoyo que me dieron, gracias a ellos estoy aquí donde estoy.